a conocer formalmente su plan de gobierno que como se ha señalado lo hemos denominado un panamá para todos que implica incluir a los que siempre han sido excluidos es un plan que ha sido elaborado con la participación de muchos profesionales pero ante todo participación con participación de los actores especiales las comunidades trabajadores profesionales de la salud educadores campesinos indígenas que han planteado de manera directa sus sus reflexiones sobre qué panamá necesitamos este programa está guiado por dos elementos fundamentales uno que es el adecentamiento institucional del país que para ello proponemos una constituyente originaria que implique la la revocatoria de mandato a todos los cargos el pueblo es el que decide implica una democracia participativa no una democracia representativa y la certeza del castigo cuestiones que hasta ahora han sido han estado ausentes el otro elemento que articula el plan es la la atención de la necesidad a las necesidades sociales de la mayoría de la población estos dos elementos hacen énfasis en el ser humano como el centro sobre la cual este programa se plantea desarrollar un conjunto de medidas el ser humano como eje central del programa de gobierno del FAP y se desarrolla en cinco ejes el primer es el político está vinculado a lo que ya mencioné que es el adecentamiento institucional a través de la constituyente originaria el segundo elemento lo económico el tercero lo social el cuarto lo lo ambiental y el quinto lo cultural en materia de lo económico resaltamos la necesidad urgente de una reforma tributaria progresiva en nuestro país los trabajadores son los que aportan más a las finanzas del estado en impuestos que las empresas esa es una situación que es necesario urgente cambiar en lo social hacemos énfasis en pagar la deuda social los demás programas están preocupados de pagar la deuda financiera el país tiene una deuda histórica con los sectores populares en materia de salud educación vivienda agua potable que es la deuda que nosotros tenemos que hacer énfasis en saldar no discutimos que no se pueda atender la deuda financiera pero ante todo nuestro énfasis está en atender esa deuda histórica con la mayoría de la población lo ambiental insistimos que nosotros no podemos continuar desarrollando una política de depredación ambiental ninguno de estos programas de los candidatos a la presidencia con excepción del frente amplio por la democracia se plantea una política que incluya efectivamente materias de responsabilidad ambiental de forma que el desarrollo que nosotros hagamos se fundamente precisamente en esa articulación del respeto con la naturaleza porque respetando la naturaleza nosotros estamos respetando la vida humana y eso es lo que hace también que este programa ponga la atención al ser humano y no las ganancias de el crecimiento económico que es lo que usualmente los gobiernos han hecho énfasis y por último lo cultural la cultura es un aspecto fundamental en la transformación de la sociedad es un hecho que los pueblos que no desarrollan este aspecto están condenados a cometer errores del pasado y sobre todo sumergir en la ignorancia a la mayoría de la población y de la ignorancia se alimentan aquellos que hacen el clientelismo político nosotros nos planteamos precisamente que a través de estos cinco ejes articulados en estos dos elementos principales que anteriormente señalábamos adesentamiento institucional y respuesta a las demandas sociales de la población nosotros entonces podemos hacer efectivamente una propuesta que tenga como énfasis al ser humano se trata de una propuesta integral no se pueden ver estos aspectos ambientales políticos económicos sociales culturales como parcelas eso es lo que ha hecho hasta ahora la partidocracia nos preguntan qué va a pasar con el turismo qué va a pasar con zona libre de Colón qué va a hacer con la caja del seguro social qué va a hacer con respecto al empleo pero son políticas integrales nosotros no podemos estar atendiendo esto por parcho nosotros insistimos que el país tiene que detener esta carrera por el crecimiento económico esa política de crecimiento económico es la que ha conducido a la depredación ambiental nosotros tenemos que plantearnos crecer en lo que es posible atendiendo a las capacidades de regeneración de los recursos naturales al mismo tiempo que contribuimos a una mejor distribución de la riqueza base esencial para la transformación de este país en materia institucional y social estos son los aspectos principales que hemos planteado en el documento que se le será distribuido al igual que una hoja que sintetiza 24 puntos si no recuerdo mal del programa podrán encontrar detalles de cada uno de estos aspectos además que en el periodo de preguntas que ustedes tengan a bien hacer bueno acaban de escuchar el mensaje de esperanza que plasmamos en nuestro plan de gobierno el mismo nace de la necesidad urgente de cambiar la forma de gobernar que por tres décadas para hacer un corte la partidocracia ha dominado el país ha gobernado ha usado el gobierno para enriquecerse pero además para proteger sus riquezas y la impunidad para para sus abusos y corrupción en el poder que los ha llevado a enriquecerse ilícitamente en síntesis en estos días queremos denunciar que se han dado varias situaciones de que confirman esto en primer lugar la liberación por parte de la contraloría de la república de las partidas especiales que se manejan tanto en la asamblea como en el ejecutivo y otras instancias de gobierno que son no son otra cosa que fondos al igual que fue la partida del pan el repartido entre los diputados son fondos para utilizar en la campaña electoral por parte de diputados y otros estamentos del gobierno del país el tribunal electoral no ha dicho nada mediante esta liberación de estas partidas se ha permitido negociar el nombramiento de autoridades en la comisión en la autoridad del canal y así mismo el nombramiento de magistrados ante la corte suprema de justicia en forma expedita y claramente vinculada al poder económico real y en el ejecutivo estos elementos que apuntan a confirmar que lo que nos gobierna es una partidocracia corrupta ladrona que usa los fondos del pueblo para hacer sus intereses para gobernar para enriquecerse desde el gobierno y para protegerse y mantenerse en la impunidad por último quiero denunciar también el tema de las encuestas aquí se han estado haciendo encuestas en numerosas formas para engañar al pueblo una vez más al igual que sucedió en la campaña pasada las encuestas son utilizadas para manipular la opinión pública aquí la prensa publicó en días pasados una encuesta ilegal en cuanto la agencia encuestadora no tenía el permiso del tribunal electoral como establece la ley solo un día después aparece que le dan el permiso pero ya un día después de publicado se está violando y el tribunal electoral no ha dado respuesta ante nuestra sustentación de que aquí lo que se está fraguando es un fraude mediante el uso de estos elementos convencer a la población de que hay un ganador ya y los resultados los veríamos después del 5 de mayo eventualmente trabajados en los cuarteles de este poder económico nosotros exigimos que el tribunal electoral dé respuestas a estos hechos que violan el principio de un torneo electoral en condiciones democráticas a pesar de que ya anteriormente el mismo financiamiento público y privado deterioraban la posibilidad real de una participación en condiciones de igualdad de parte de los partidos políticos en particular el nuestro que recibe solo un porcentaje bajo del financiamiento público mientras que el resto de los partidos se lleva el 97% de ese financiamiento que hablar del financiamiento privado como bien reveló en una ocasión el mismo presidente de la república hasta el narcotráfico se usa para financiar candidatos que después hacen los intereses de estos delincuentes tanto del narcotráfico como los que están en el gobierno esos eran nuestros cuatro elementos de esta conferencia de prensa y dejo a ustedes las preguntas que tengan a bien darnos si nosotros pensamos que efectivamente esa política de promover a través de encuestas supuestos candidatos es precisamente para orientar un poco hacia donde pudiera estar los resultados futuros de forma tal que la población tiende después de que aparecen los resultados como las encuestas reiteradamente les hace ver que hay un potencial ganador posteriormente después del 5 de mayo pocos se preguntan qué fue lo que pasó nosotros en el 2014 tuvimos una experiencia muy parecida después de que se dieron las primeras cifras todo el mundo asumió que había un ganador y nadie más se preguntó qué fue lo que pasó por relación a toda una serie de mesas que estaban pendientes de conteo y al final de cuentas no se sabe a ciencia cierta si se terminó el conteo o no pero eso es una realidad que nosotros estamos viviendo y por eso creemos que es necesario hacer la denuncia con acelación para efecto de ver si el tribunal electoral toma medidas al respecto pero no no vemos que eso haya ocurrido se ha hecho la denuncia ante el tribunal electoral claramente el tribunal electoral está en conocimiento de cuándo salió la encuesta cuándo ellos entregaron la certificación de su inscripción de esta encuestadora de manera tal que eso se cae de su peso ellos tendrían que haber ya señalado que esa encuesta es ilegal decíamos que cuando usted realiza una encuesta hay una serie de criterios técnicos que son los que le dan viabilidad sustentabilidad y que le otorgan un carácter de cientificidad si en este torneo electoral participan siete candidatos a la presidencia de la república la opinión de la población que se debe vertir es sobre los siete candidatos nosotros hemos visto encuestas en donde por razones odias se elimina la pregunta sobre el compañero Saúl Méndez esa encuesta no tiene ninguna validez técnica está sesgada es mediatizada y el tribunal electoral debe ser consciente de ello y por ende sancionar ese tipo de actividad que no es científica pero que tiene el propósito de conducir la opinión pública el tribunal electoral en esa materia tampoco está jugando el rol que debe jugar ¿qué piensa el Fá sobre los candidatos que están moviendo con el gobierno que tienen procesos especiales de la bueno nosotros hemos sido claro el tribunal electoral debe jugar su rol la ley dice que debe tener condena el firme para que sea para que no pueda correr ha esperado momentos cruciales tres semanas para que se vea el torneo electoral sin que se haya dado una política efectiva de tomar una decisión que asegure o invalide candidatura de personas que están siendo juzgadas y creemos que esa es otra de las maneras que se tiene para asesinar el torneo electoral el tribunal electoral también lo está permitiendo pero hay otro aspecto adicional a esto y es que eso lo que nos demuestra a nosotros es la falta de certeza de castigo en este país o sea aquí cualquiera persona que comete un delito que no tenga capacidad económica para defenderse o que no tenga ciertos recursos enseguida le aplican determinados procedimientos y usted va a la cárcel nosotros aquí no hemos visto ninguno de los que supuestamente han sido acusados de corrupción que estén condenados y eso es precisamente lo que está permitiendo esta institucionalidad la corrupción que nosotros hemos visto a nivel de la de la asamblea las relaciones de la contraloría con la asamblea ejecutivo con la asamblea los supuestos estos pactos de gobernabilidad los nombramientos de miembros ante la junta directiva del canal o sea todo eso lo que nos está demostrando es precisamente que aquí la corrupción es lo que impera la falta de certeza del castigo es lo presente y eso se lo plantea el FAT cambiarlo de raíz a través de una constituyente originaria bueno lo primero es que ya gran parte de nuestra población está convencida nuestra población en estos momentos está votando o más de lo mismo que representan los otros seis candidatos a la presidencia de la república o la posibilidad de cambiar la ruta a la historia y con ello junto al pueblo el FAT poder gobernar y poder darnos una nueva institucionalidad nosotros hemos estado recorriendo el país y en cada lugar al que vamos y conversamos de forma directa con la población por lo menos así lo parece de igual forma nuestros candidatos a representantes alcalde diputados que están recorriendo sus respectivos corregimientos distritos y circuitos en el balance que realizamos indican una aceptación de la población en la ocasión pasada enfrentamos las elecciones más corruptas de la historia del país ustedes recordarán que se repartía carros casa plata no es que ahora no se esté haciendo pero en aquella ocasión pues fue más descarada la situación también ustedes son testigos que varias circunscripciones se eliminaron las elecciones y a pesar que se eliminaron permitieron correr a quienes estaban acusados precisamente de haber utilizado recursos del estado para elegirse ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir que la institucionalidad está podrida en todo su aspecto en el órgano ejecutivo legislativo judicial en el tribunal electoral en cada una de las dependencias del estado esa es una realidad que nadie puede negar en estos momentos es más el tribunal electoral se ha negado a levantarle el fuero electoral a algunos candidatos a presidente que están siendo investigados eso es encubrir el delito ¿sí? por eso nosotros hemos propuesto que en la constituyente originaria se elimine el fuero electoral detrás de él se esconden delincuentes llamados políticos que le roban al pueblo también hemos denunciado que las pandillas que nos gobiernan en el ejecutivo legislativo y judicial le han robado más recursos al pueblo más dinero al pueblo que el resto de las pandillas juntas del país por eso es que hay que volver duro allí para que haya certeza del castigo en función de que estos delincuentes llamados políticos y empresarios que se han dedicado al saqueo de los recursos económicos y de los recursos naturales del país de sus empresas estatales puedan responder ante la justicia podamos recuperar los robados y que en efecto el delito de corrupción no pueda prescribir esto es determinante así que el llamado a la población sigue siendo el mismo es decir es hora que nuestro pueblo gobierne por eso que nosotros estamos proponiendo que el pueblo no solo tenga derecho a elegir sino a revocarle el mandato al que elige al representante al alcalde al diputado o al presidente eso va a ayudar de inmediato a resolver los problemas que tenemos con este tipo de autoridades que en el pasado y actualmente son electas y no responden a los intereses del pueblo sino al saqueo al negociado al robo a la corrupción y eso hay que acabar si nosotros estamos confiados si alguien puede cambiar el país en el cual hemos depositado nosotros toda nuestra esperanza pero además todo nuestro conocimiento científico es en el pueblo panamés el actor el sujeto fundamental de la transformación del país es el pueblo panamés y a él sin duda nosotros estamos apelando para descentrar el país y para conquistar la vida digna a la que nos hemos referido a lo largo de este mes y una semana de campaña como también en medio de las primarias presidenciales pero debo decir algo con relación al plan que presentamos ahora este no es un invento de última hora esta es justamente la reivindicación hecha una y otra vez en distintas formas de nuestro pueblo en función de adquirir la posibilidad de una vida digna cuando hablamos de salario cuando hablamos de empleo eso no lo estamos diciendo ahora en el plan en el plan lo hemos sintetizado cuando hablamos de agua potable de salud de educación de vivienda esas son las reivindicaciones que junto al pueblo hemos estado luchando durante todo este periodo cuando hablamos de soberanía cuando hablamos de los tratados de libre comercio cuando estamos hablando por ejemplo del tema de la cultura del deporte etcétera esas son las reivindicaciones plasmadas ahora en este plan que presentamos al país y que reivindica sin duda alguna a la mayoría de la población a la juventud a las mujeres reivindica a los sectores obreros campesinos indígenas a los profesionales a los educadores es decir reivindica lo más profundo anhelos de nuestro pueblo es decir encontrar de una vez y por toda una salida a la grave crisis en la que vivimos así que es parte de todo el largo proceso que junto al pueblo hemos librado en medio de cada batalla que hemos dado pero además de ello también en esta trinchera político-electoral en la que nos hemos presentado y sin duda llamamos a nuestro pueblo a hacer posible lo hasta ahora imposible a poder conquistar la sociedad que todos anhelamos sin engaños sin demagogia sin mentira sino construir una sociedad próspera pero una sociedad próspera para todos y no para unos cuantos como ocurre Frenadeso Noticias